Groce. Chicos grandes. Pique. Chicos gordos. Kleine. Chicos pequeños. Dione. 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 Chicos bravos. A mi juicio, pensar en teatro, creo que se debe pensar en teatro musical y también como una rama del teatro, no como otra rama. Generalmente yo trabajo como docente en varias escuelas en Buenos Aires y los chicos a veces sienten que la materia de teatro, de actuación, es como una herramienta más para... y es la troncal. O sea, teatro musical es, digamos, de alguna manera se abrieron en un momento un montón de escuelas de comedia musical, pero también porque fue algo que tuvo un auge muy importante, pero el día de mañana puede pasar con el absurdo y se abre la escuela de Ionesco con stand-up, totalmente. Y parecieron como que se diferencian de teatro y como que no tiene nada que ver y bueno, y ahí es donde me parece que a veces se va haciendo como ese hijo bobo, ¿no? Que se va apareciendo cada vez a sí mismo y se va olvidando de dónde viene y que es infinitamente rico el universo. No solamente de lo que se puede ver, digamos, en la cartelera en nuestro país, sino de las cosas que podemos acceder a través de internet, de obras o de los festivales que se organizan donde uno tiene la posibilidad de ver teatro, ¿cómo es el teatro? En Alemania, en Italia, así que yo lo veo con mucha esperanza eso, de que se vaya corriendo, digamos, o apartando por lo menos de que no es que nace solamente de la comedia musical o hay una manera de actuar en la comedia musical. Dice, vos actuás muy comedia musical y de hecho creo que está visto de manera superficial, de una manera como despectiva, pero superficial. Y uno lo ve, digo, ve actores o actrices, por ejemplo, de la talla de Glenn Close, que es una excelente actriz de comedia musical y probablemente muchos no lo sepan y canta de la hostia y es un monstruo que hace cine, que hace teatro y hace los autores más complejos y también hace teatro musical, pero porque yo creo que un actor tiene que tener una formación integral y deberían haber escuelas de teatro integral, no de teatro ni musical ni de ningún área, integral, y que uno pueda desarrollarse en todos los estilos que pueda. Bueno, de las producciones internacionales de Broadway fueron Fantasma de la Ópera, La Bella y la Bestia, después producciones también que se hicieron en Buenos Aires con su propia versión, pero con el libro y digamos la conformación también extranjera, fueron Suenito, de la mano de Julio Chávez y de Karina K., los productores de Mel Brooks con Enrique Pinti y Guillermo Franchella, y entré así después de las producciones nacionales, bueno, en Pingo Argentino con Enrique Pinti, empecé de la mano de Cibrián Mahler haciendo Las Mil Vidas Noches y Dorian Gray, y bueno, después la producción propia que tuvieron sus méritos y sus premios junto a Random Creativos, que también es la productora que formó parte, que fueron Alicia en Frickland, y La Parca, que fue nuestra primera producción, dirigieron La Farruca, y en este momento El Cabaret de los Hombres Perdidos, que es también otra joyita peculiar también, porque, digamos, esta viene de Francia, ya no tanto ni de las de Estados Unidos ni de Londres, y también es peculiar como en el cine, también cuando uno puede ver una película francesa, que va a ser distinto al cine, que quizás estamos un poco más acostumbrados, o son las que dominan las cartereras del cine, así que Cabaret de los Hombres Perdidos, con la dirección de Lía Sherín, que es un monstruo de teatro, con Mar Caliquio, que es una joya de nuestro teatro musical en Buenos Aires. Y, bueno, fue maravilloso porque es, digamos, nuestro primer encuentro, como compañía fuera del ámbito, digamos, de lo que conocemos, nos estaban esperando acá todas las autoridades de cultura, y ya esperándonos, o sea, es como una mezcla de algo como muy importante, muy lindo, que decís, bueno, que bueno que las autoridades de cultura de una ciudad te estén esperando, y te estén esperando toda la gente, toda la técnica del teatro, y todos colaborando para tratar de ponerse a punto, para que después el espectáculo salga lo mejor posible, y todo eso con la calidez de una ciudad, ¿no?, que uno se encuentra y va caminando por la calle con la gente de prensa, o con la secretaria de cultura, director, pero todos es como, es muy familiar y muy agradable, y uno se siente muy honrado. No le gusta que ande el sol, se ha montado en mi nariz, y es para mí que ella me conducta, la veo casi como un demonio, y rasgo la alfombia por su amor. ¡Gracias! ¡Gracias!